El Gran Premio de las Carreras de Caballos Playa de Riva de Sella se va para Cantabria. La yegua Pura Sangre Inglés, Mariposa, procedente del Aredo en Cantabria, y su jinete Enrique Ruiz Puente han sido los vencedores de la última edición de las Carreras de Caballos Playa de Riva de Sella. De este modo se han hecho con el Gran Premio FCC Primera Categoría, que se ha disputado en el Arenal de Santa Marina. Ocho monturas lo han intentado y han sido cuatro las que han conseguido llegar muy apretadas al primero de los giros, aprovechando el momento la montura ganadora para adelantarse. El segundo puesto ha sido para Galáctico, de Enrique Campo en Laredo, Cantabria, y tercero para Doraemon, de Eric Clemente, en Grao, Asturias. En la segunda categoría, Gran Premio Caja Rural de Asturias, han participado cuatro caballos y ha sido la carrera más reñida, ya que solo ha habido un morro de diferencia entre el primero y el segundo. Ha habido, por tanto, que recurrir al Fotofinis. En la tercera categoría, Gran Premio Ayuntamiento de Riva de Sella, han tomado la salida seis caballos. En esta ocasión, el triunfo se ha ido para Vigo, en Pontevedra, en concreto para Luis Herminio Martínez, sobre un caballo de 12 años llamado Corso Tor. La tercera categoría es un caballo preparado para este tipo de carreras. La segunda, hemos tenido que acudir a la Fotofinis, porque había una disputa tan sumamente impresionante en esta segunda categoría, que hemos tenido que acudir a la Fotofinis definitivamente para saber el ganador. Y en la primera, pues han ganado dos caballos de Cantabria, que suelen ser habituales aquí los jinetes de Cantabria en Riva de Sella, en la playa de Riva de Sella, y se puede ver que sean caballos muy preparados. Los pura sangre son caballos muy espectaculares por las velocidades que cogen. El espectáculo ofrecido por las carreras ha abarrotado el Paseo Marítimo Ríosellano, donde miles de personas se han dado cita para animar a sus favoritos, y por qué no, aprovechar la jornada de Viernes Santo para disfrutar de un Bermud al aire libre, ya que el tiempo ha respetado el encuentro deportivo. Para los que se hayan quedado con ganas, en la mañana del sábado a las 12 del mediodía, se llevará a cabo una exhibición ecuestre sobre el mismo Arenal, con la Escuela Morantes de León. ¡Gracias!